... ... ... ... ... ... ... Como yo no puedo estar ausente de los festejos de los 10 años de la democracia he decidido no hablar de los despelotes de todos los días y sí dedicarme a hacer un poco de historia vea allá en el año 83 como los muchachos de la jinetas ya habían hecho todo lo que sabemos que hicieron y como veían que el barco se iba a pique se la tomaron y lo dejaron a don Reinaldo Viñones ¿se acuerdan? Don José, ¿dónde me pongo? Ese, sí para que hiciera lo que ya habían hecho antes en 1932, en el 46 en el 58, en el 63 en el 73 llamar a elecciones hay uno de los candidatos fue don Raúl Alfonsín que andaba todo el día así diciendo que con la democracia se come se cura, se educa y también, si se puede se chapa la manija del otro lado del otro lado estaban los peronistas como Luder y Vittel que como siempre habían ganado estaban repartiendo ministerios embajadas cargos, todo los que no habían tenido en cuenta que siempre habían ganado pero con Juan Domingo Cangallo vivo, ahí habían ganado estaban tan seguros que ganaban que a mi amigo Irvin Iglesias candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires no se le ocurrió nada mejor idea que festejar su segura victoria asistido por el monaguillo Beto Drácula y Belloni quemar un ataúd delante de la cámara de televisión moraleja abrieron las urnas y mientras don Raúl se pillicaba porque no lo podía creer Luder, Vittel y Herminio se querían cortar la vela con una espumadera por ese entonces el ministro de economía era Bernardo Grisbun un lor inglés a quien en el proceso le había dejado una bonita deuda externa en la que también había colaborado el Mingo Caballo que todavía no era tan famoso cuando estuvo en el Banco Central en la época de Viola deuda que ya sumaba 46 mil millones de dólares mire mire hace 10 años que venimos hablando de esos 46 mil millones de dólares yo creo que ya hemos pagado tanto que que bueno que debemos de ver menos de la mitad o nada tal vez ya estamos libres de que eso bueno la verdad que no sé decía que a Grisbun le habían dejado la deuda y como el pobre no sabía qué hacer don Raúl en el Espiroqueta y nombró a Juan Vital Zurril un muchacho flaquito onda tecnócrata sin ambición política ni bien llegó Zurril cachó el peso argentino que apenas tenía dos añitos y ahí nomás le estirpó 3 ceros a lo que quedó le puso a Austral y aprovechando ese aire de pingüino congeló los precios congeló los salarios congeló el tipo de cambio congeló todo luego se paró arriba de un banquito y anunció que desde ese momento se terminaba la inflación se terminaba la especulación y además que el dólar iba a costar un austral y que eso iba a ser para siempre todo el mundo conoce esa historia pero yo cada vez que la cuento le juro que se me congelan hasta los basins no me pregunta por qué así las cosas llega a las pascuas del 87 momento llega a las pascuas del 87 momento ideal para romper los huevos y para eso nada mejor que los caras pintadas que como decía mi amigo Carlitos Perciabale son como los travestis cada vez que se pinta la cara le rompen el tuje lo que pasó es que a los muchachos de la bota no les había gustado nada el informe de la CONADEP y menos lo de los juicios de los comandantes y como tampoco se conformaban con la ley de punto final chaparon los piernos y como los chicos dijeron quiero más Alfonsín entonces recurrió a las fuerzas leales y mandó al general a la y se acuerdan más conocido como el espide González de la Pampa lo mandó a reprimir a los insurrectos todavía no llegó pero un día esto va a llegar a reprimirlo resultado que don Alfonsín fue hasta Campo de Mayo habló con los tipos volvió dijo la casa está en orden le dice pascuas y se sintió como un héroe mientras que estábamos en la plaza al cabo de un tiempo nos sentimos todos como unos forros ¿verdad? y además la inflación que avanza la recepción que crece la gente que se pone verde los pollos de Mazorín también se ponen verde todo se pone verde en ese momento aparece la figura salvadora de Carlos Saúl trepado el menemóvil prometiendo la revolución productiva el salariazo quitarle el hambre a los niños pobres y devolverle la sonrisa a los niños ricos que después lo mejor que le haya salido sea devolverle la sonrisa a los niños ricos un detalle pero eso nada más que un detalle finalmente Carlos Saúl en medio del 5.000% de inflación chapó la maribela y cuando todos esperaban el salariazo llegan Miguel Roy y después Raparere o sea llega Bunge y Bor esta fue una jugada magistral los peronistas no entendían nada los liberales y conservadores no entendían nada Zayneldin que había estado noviando durante toda la campaña no entendía nada nadie entendía nada lo que pasaba es que Carlos Saúl había pensado pongo los que saben hacer guita para que sigan haciendo guita pero esta vuelta para el Estado es la cosa no anduvo y al tiempo apareció super herman González con sus famosos planes el herman 1 el 2 el 3 el 4 el 5 mientras herman se mataba yendo por las de Carlos Saúl comenzaba a darse los gustos con lo que había soñado siempre jugar al fútbol con Maradona al tenis con Gabi bailar un tango con Beba Vidal sacarse una foto con Mirta Legrán morfar en lo de Roque morfar en lo de Félix en el Dora y está bien si no hace lo que te gusta me quiere decir para qué quiere ser presidente para colaborar un poco vaya para ayudar un poco apareció mi gran amigo Luisito Barrero Nuevo que dijo señores para que esto funcione por dos años no hay que afanar y después dijo que la guita no se hace laburando por lo que si laburando no haces guita y afanar no podés te moriré hambre razón por la cual los muchachos hicieron la del truco sin ley paso la primera quiero la segunda y siguieron afanando así las cosas al mismo cabano aterriza en la economía donde toma la austral ese que iba a servir para toda la vida y de un guadañazo le corta cuatro ceros logrando así dos cosas una que los viejos cada vez que hablan de guita no se les entienda qué idioma están hablando y no se sabe si el repollo cuesta tres millones trescientos mil pesos tres mil tres mil o dos mil en pesos nuevos viejos a tres o ninguno de ellos y segundo que un dólar cueste un peso pero eso sí esta vez para toda la vida ahora lo importante era cumplir con el plan de Juste para lo cual había que privatizar hasta el loro cosa con la cual estábamos todos de acuerdo porque las empresas del Estado eran un antro de afaro y corrupción y encargado de esto fue el gordito Dromi miren tantas empresas vendió que cuando terminó tuvieron que cerrar el Ministerio de Obras y Servicios Públicos porque servicios públicos no quedaban más lo cierto es que al permitir la competencia dejaron de ser monopólicas como en el caso de los teléfonos si la energía si vos decís en Quilmes y no te gusta cómo funciona la telefónica o no te gusta la luz que te da el sur te mudaste a San Isidro y listo ¿te das cuenta? se la hago corta Carlos Saúl impuso la estabilidad para lo cual hizo cosas que nadie soñó con poder hacer pero así todo nunca falta algún periodista de eso que cada tanto se liga a una piña que cada vez que hablan de este gobierno saquen el tema del Swiftgate del Narcogate del tipo trucho de la leche podrida de los coches truchos de la escuela shopping de sonrisa y que se yo cuantas cosas más pero hoy hoy no no voy a hablar de esas cosas ni de la corte ni del acuerdo con Alfonsín ni de la reelección ni de la hoy simplemente vamos a festejar porque por primera vez en muchos años tenemos 10 años de democracia 10 años de libertad para decir lo que querramos y para votar a quien querramos 10 años que ojo no son 10 años cualquiera sino que son los 10 primeros años lo que quiere decir que esto recién empieza por suerte ya hay muchos chicos criados en democracia pero por si alguno quiere saber de qué se trata esto de la democracia que lo vean a don Ernesto Sábato y le pidan prestado el nunca más de eso se trata mientras tanto mis queridos colecciones del tarro a seguir laburando la neurona atenta para llegar a los 20 que digo 20 para llegar a los 100 años verbu con papas fritas y good show guay wow ¡Gracias!